El programa número uno por excelencia, viví lo nuestro. La ciudad de Jucuy, y aquí a pocos kilómetros se encuentra la ciudad de Palpalá. Allí en el año 2007 se inauguró una plaza con el nombre del conocidísimo conductor de televisión, el señor Silvio Soldán. Además, se lo nombró huésped de honor y se le entregaron las llaves de la ciudad. El señor Silvio Soldán, con una larguísima trayectoria, también pasó por viví lo nuestro de una forma breve, pero con todo el humor que lo caracteriza. Es por eso que desde aquí le enviamos nuestro agradecimiento y nuestro respeto. Y ahora sí, lo que usted estaba esperando, arrancamos el programa del día de hoy con la música del señor Daniel Bedía. ¡A ver! Y otra más. Esa vueltita con amor. ¡Ahora! 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 Y adentro. Y otra más. Y otra más. ¡Aura! Y ahora sí, con ese violincito que suena de fondo, vamos a continuar con la música porque esto recién arranca. Con todos ustedes, La Encrucijada. Ya me voy camino hacia la pula porque se durmió la luna en aquel frío arenal. Y le prometí tapar con la manta echadela que los joyas bautizamos barracá. Y le prometí tapar con la manta echadela que los joyas bautizamos barracá. Sé que la luna bajó del cielo porque quiere ver al aduendo de su ardiente corazón. Dice que es el día de grandes vicuñas, de pastores y rebaño que transita la región. Y le prometí tapar con la manta echadela que los joyas bautizamos barracá. Y le prometí tapar con la manta echadela que los joyas bautizamos barracá. Y le prometí tapar con la manta echadela que los joyas bautizamos barracá. Y le prometí tapar con la manta echadela que los limitares son barracá. Mi cuna fueron aquellas piscas que te darán a olvidar. Acerquita del Aguilar. Y yo nací minero y en tres meses en mi vida Cuando yo subo la verdad que me olvidé Yo nací minero y en tres meses en mi vida Cuando yo subo la verdad que me olvidé Se termina la dura semana Y yo sé bien que mañana no tengo que madrugar Pero al despertar la madre diré adiós Junen Que la luna alumbre siempre, siempre más Poquena, poquena Es el dueño de toda la pura y del amor Y yo sé bien que mañana no tengo que madrugar Más cerca del cielo, más cerca del cielo. 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 Más cerca del cielo. Más cerca del cielo, más cerca del cielo. Más cerca del cielo, más cerca del cielo. Más cerca del cielo. Más cerca del cielo. Más cerca del cielo, más cerca del cielo. Más cerca del cielo, más cerca del cielo. 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 Gracias.